¡Hola beauties! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Saray Patlán y el día de hoy les tengo un vídeo más de probando productos nuevos, lanzamientos recientes esta vez vamos a hablar de una de las marcas que a mí me gusta mucho saben que hay muchas marcas que queremos en este canal, marcas económicas son las más que hemos probado pero son funcionales y hoy toca el turno de probar los más recientes lanzamientos de la marca de Pink Up Pink Up nos acaba de presentar hace poco tiempo sus rubores líquidos rubores líquidos, varias tonalidades, como siempre vamos a estar hablando de todo esto fórmulas, empaques, cómo se sienten las texturas, qué tal se ven aplicados en el rostro así que vamos a comenzar con este vídeo por historias de Instagram yo les he platicado que adquirí unos productos de Pink Up y si ustedes me siguen en Instagram que en mis redes sociales siempre les aparecen al principio de los vídeos y también en la cajita de descripción bueno, pues fíjense que hice una compra como ustedes vieron esto se los platiqué también hace ya algún tiempo hice una compra en la página en línea y de hecho todavía veo cuando estoy grabando este vídeo que todavía aquí dice que la Lip Oil Box va gratis en compras de $1,500 pesos aquí todavía lo menciona la página lo que yo estuve viendo aquí, lo que nunca lo leí porque no dice es que yo adquirí la caja de delineadores, la de PR que no les he hecho la reseña, estoy un poquito no atrasada voy bien en cuanto a la programación del canal simplemente que ya tengo los vídeos organizados entonces pues todavía no toca el turno de aquel vídeo de los delineadores ya también ya se va a acabar el año entonces ya ando ahí como que terminando ya afortunadamente todo muy bien con la programación y resulta que yo compré esa caja de PR con todas las tonalidades de delineadores porque ustedes me van siguiendo pues saben que ahorita traigo muy de moda el andar con delineado en los ojos y andar probando más colores andar cambiando del tradicional negro entonces he traído ahí esa sensación de tener más tonos de delineadores para ojos y entonces compré la caja de PR de los delineadores bueno, compré eso, compré también los rubores cinco tonalidades nada más son las que estuve comprando un delineador para ojos que saben que me encanta y creo que nada más eso me compré si no me equivoco, creo que sí me compré esas cosas y pasé la cantidad de los 1500 pesos que la marca decía pero no me llegó la cajita la lip box no me llegó la lip oil box no me llegó ya mandé un correo me pasaron como tres días no me contestaron hasta después me contestaron que no me la mandaron porque la compra que yo hice pues no como compré un kit pues no me podían mandar otra cajita de PR más o menos de estas que se venden ya especiales no me podían mandar esa cajita también porque pues ya había comprado un kit si hubiera comprado productos que no vinieran en kit pues entonces sí me la iban a mandar pues ya, ya miren ya está bien yo no vi en ningún lado que eso dijera que esas fueran las condiciones de la marca pero bueno, pues ya no pasa nada ustedes saben que todos los productos que yo compro es porque en verdad quiero probarlos y también aprovecho para hacerles reseña y mostrárselos a ustedes y esto no cambia en nada el que a mí me gusten muchos productos de la marca hay productos de la marca que me encantan hay otros productos que no me gustan tanto si quieren después hablamos acerca de ciertas marcas qué productos sí me gustan y qué productos no me gustan porque no por ser una marca que me guste me tiene que gustar a fuerzas todo no hay productos que sí digo ay este sí me encanta y hay otro que digo no este sí para nada me gusta entonces pues eso fue lo que pasó con Pink Up pues ya ni modo yo tenía la intención de presentarles la cajita de los Lip Oil Box porque me gustan mucho esos productos me gustan muchísimo ya se me está acabando uno el que tengo el azul se me está acabando y de haber sabido pues mejor lo hubiera resurtido porque sí sí es un producto que me gusta bastante pero bueno les digo eso fue como que la experiencia de compra nada más no pasa nada esto no quiere decir que ya no vamos a estar hablando de la marca ni me voy a estar poniendo sus productos para nada eso no tiene nada que ver solamente sí como pues como punto así como que sería bueno que se describiera todo eso no estuviera ni en letras chiquitas en este caso yo no las vi ni en chiquitas pero que sí estuviera como que aclarado ese tema cambiando ya de asuntos démosle la vuelta a la página a ese asunto ya les hice los comentarios que les tenía que haber hecho en esos dos videitos cortos y en este video así que vamos a pasar directamente a lo que nos truje el día de hoy que son estos productos de por acá son los rubores que tengo cinco tonalidades aquí para estar probando con ustedes ya saben que las demás tonalidades que no alcancemos a probar el día de hoy porque nada más me pongo pues una aquí una acá lo que no alcancemos a probar se los voy a estar dejando en shorts para que ustedes vean pues como es la tonalidad ya aplicada en mi piel para un maquillaje de mi día a día vamos a revisar como siempre lo que nos dice la marca acerca de este producto bueno pues aquí tenemos que son ocho tonos ocho tonos mate o con destello solamente dos tonos vienen con destello los demás los otros seis tonos son en mate dice que es con textura fluida ligera y sin sensación grasosa larga duración ideales para todo tipo de piel crea un efecto construible de sutil a intenso y aquí tenemos los tonos mate que son dream el tono 02 natural el tono 03 mauve el 05 sunset el 06 blushing y el 08 pin cheeks y los tonos luminosos son sunny y sunrise bueno aquí está muy breve la descripción de la marca pero muy clara es lo que te promete vamos a ver siempre me gusta comparar qué es lo que nos dice la marca para ver pues si en la aplicación ya en la práctica es lo mismo lo ideal versus lo real aquí son las tonalidades que yo adquirí algo que sí me gusta es que vienen identificados por ejemplo los tonos que solamente son los brillositos los satinados vienen con la tapa así tal cual con destellos ustedes pueden apreciar aquí como vienen con este destello y las tonalidades mate pues vienen así con la tapita sin ese gloss aquí sin ese shimmer en esta parte de aquí o sea me encanta la presentación se me hace buena me gustan son de plástico aquí el detalle no sé qué tanto vaya a durar el grabado en este tipo de materiales en este tipo de empaques pero bueno otra de las cosas que me gusta y saben que siempre se agradece o es mucha ayuda al menos para nosotros que nos dedicamos a crearles contenido el tener los tonos de los productos aquí al alcance porque luego no vienen o vienen en las cajas estas no vienen en cajas vienen en solamente así con un papelito un plastiquito protector alrededor que ya se los estuve retirando para hacer más práctico este vídeo a la hora de estárselos grabando entonces miren aquí están vamos a ver tengo estas tonalidades también que son un poquito más intensas vean este rojito por supuesto les voy a dejar los swatches para que ustedes puedan apreciar cómo se ven todos estos productos ahora aquí les hice una aplicación para que ustedes aprecien las tonalidades desde la más clarita hasta la más intensa vean estos dos tonos de por acá están bien pigmentados ya me muero por probarlos en individual cada uno pero miren aquí están todas las tonalidades se ven bien bonitas vamos a pasar a la aplicación de estos productos y qué les parece si nos vamos por este tono que me llamó muchísimo la atención este es un tono un poquito café este es el tono sunset y ponemos un tonito que les gusta un tonito intensito es que estoy entre este que se ve que está también bien bonito miren este tono de por aquí y este con brillito pero para estar comparando yo creo que nos vamos a ir por uno mate y uno brillosito pero de todos modos como les digo ustedes van a tener los shorts de cada uno de las aplicaciones de los productos para que ustedes aprecien las tonalidades y pues sí pues sí se dan la idea de cómo vienen de cómo son los tonos vamos a abrir el producto miren viene con aplicador de este tipo se parece al aplicador que viene en los glosses déjenme traer un gloss aquí tengo este que son de los Magic Lip Oil y miren el aplicador se me figura muchísimo así a este déjenme sacar el del rubor y hacemos una comparativa entre estos productos está como que más curveado el aplicador rojito miren está mucho más curveado ahí está pero me gusta porque estos son aplicadores que se sienten suavecitos se sienten así como un tipo terciopelo si les pudiera decir algo así como un tipo terciopelo así que vamos a pasar directamente a la aplicación este primer tono es un tono más nude me gustan los tonos nude aunque no sé qué tanto me vaya a pigmentar en la mejilla me voy a acercar un poquito más hacia ustedes déjenme traer mi brochita que ya la tenía aquí a la mano por lo regular este tipo de productos me lo aplico a veces con brochita y a veces con esponjita o con las dos herramientas de aquí ya depende de cómo te acostumbres oigan he leído también en sus comentarios que muchas de ustedes son team brocha y muchas son team esponja nada más o sea qué padre yo la verdad soy team de los dos porque los dos me gustan mucho y bueno pues aquí pueden ir viendo que está bien pigmentado este producto pero algo que estoy notando es que me encanta cómo me deja difuminarlo perfectamente bien recordarán la marca también nos mencionaba que podemos ir construyendo de menos a más intensidad nuestra pigmentación pero con esas dos sacaditas que me puse de producto quedó muy intenso muy intenso pero me gusta la tonalidad me gusta déjenme pasarle la esponjita para ver cómo se va difuminando pero esa tonalidad me gusta y es una tonalidad mate pero se ve bonito oigan si se ve bonita ustedes qué opinan ahí ya bajamos la intensidad un poquito con lo que fue la esponjita está bonita esa tonalidad creo que todos los tonos me gustan escogí cinco de los ocho ayer no les dije este tono cuál es este es el tono así se les dije sunset me gusta mucho este se ve bien bonito empezamos muy bien pink up aparte les digo son productos que se dejan difuminar muy bien el precio se los voy a estar dejando aquí para que ustedes lo tengan de referencia y ahora sí vamos a pasar a la aplicación de este siguiente tono que es este sony este es el tono sony y vamos a poner siento que con este un poquito menos porque si lo veo mucho más pigmentado lo veo casi como un rosa flamenco no sé si ese sería el tono apropiado pero yo así lo veo vamos a difuminar nuevamente con la brochita aquí cambié de brochita para no estar mezclando las tonalidades y miren me está gustando cómo se difumina aunque este sí siento que me cuesta más trabajo difuminarlo aquí empiezo a ver que se hacen parchecitos entonces no sé a lo mejor este con la esponja se difuminaría mucho mejor que bueno aquí ya veo que ya se le quitaron esas manchitas esa acumulación se difuminó bien me gustó se difumina bien fácil le vamos a poner otro poquito porque siento que ahora sí le falta ya cuando tenemos bien controlado qué cantidad de producto queremos ponernos ahora sí ya podemos arriesgarnos más y aquí otra vez veo que está súper intenso pero es de estos productos que no me espantan porque siento que sí te dan el tiempo suficiente para difuminarlos para integrarlos porque no se secan tan rápido hay unos productos que apenas si los pones y ya se están secando ya no te dejan manipularlos de todos modos aquí voy a pasar la esponjita para terminar de difuminar siento que aquí sí me bajé muchísimo esta parte de acá creo que la brocha no fue la ideal me fui muy 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 acá abajo pero nada que no se pueda solucionar pero vean el tono está bien bonito y ligeramente tiene reflexión tampoco es así como que te aporte muchísimo brillito no ligeramente te aporta o sea no veo así como que sea lo más brilloso posible o lo más brilloso que puedas encontrar hay otros rubores que sí te dan un poquito más de brillito este se alcanza a ver pero muy ligero o sea muy muy leve me gusta sinceramente me gusta más como se difuminó esta tonalidad que esta no sé aparte siento que esta conforme la vas queriendo difuminar como que se te va deslavando y si logro ver como que la base de maquillaje y unos cuantos parchesillos de este tono no sé qué tanto me agrade ese vamos a poner este que es el tono blushing igual de este lado porque siento que es como que el más combinable de estos está bonito este tono también oigan está bonito déjenme ver qué brochita puedo agarrar voy a agarrar esta que está mucho más chiquita porque siento que la otra se me fue muy hasta acá abajo como que no me lo pude poner bien miren este está rojito pero bonito o sea este tono me gusta también vean qué bonito tono definitivamente creo que agarré la brocha incorrecta con el tono anterior pero vean esta tonalidad rojita muy bonita pero me sigue gustando más este tono de acá quién lo iba a decir el tono más nude es el que me gusta un poquito más ustedes cómo lo ven es que siento que me gusta más este tono de acá oigan me llamaba mucho la atención este tono mauve porque yo tengo el tono mauve que es este tono en cómo se llama en polvo pero estoy viendo que no son iguales miren aquí les hice un swatch no son iguales pero me gusta mucho y este es un acabado mate esto no tiene nada de brillito y fíjense que también me gustan mucho los rubores que no tienen brillito pero bueno aquí está la aplicación me falta probar todavía ya probamos Sony no no es cierto ya probamos si fue Sony probamos Sunset y le pusimos un poquito de blushing me falta probar todavía Mauve y me falta probar Sunrise que vamos a ponerlos aquí nada más para ver cómo se ve la intensidad y vamos a poner Mauve que no he puesto miren Mauve se ve bien bonito oigan miren Mauve será que le pongamos un poquito aquí es que luego cuando hago combinaciones de tonos pues ya no aprecio bien cuál era cuál pero Mauve me está gustando un montón un montón miren me gustan mucho cómo se aplican mucho 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 vamos a tener que probar estos productos así en sin sellarlos para ver cómo se van desgastando porque aquí donde hice ya una segunda aplicación si ya veo como que se me hace un parche miren ustedes lo aprecian ahí entonces en definitiva solamente voy a ir probando de a uno de a uno de a uno para no hacer así como que mezclar tantos tonos y no ver cuál es el que yo quiero observar realmente y así ya tengo un nada más y les voy diciendo pero como primeras impresiones de estos productos debo decirles que me ha gustado muchísimo cómo se difuminan los productos me ha gustado la fórmula el aplicador el empaque el precio también me ha gustado bastante porque si son productos que son económicos pero que funcionan muy bien miren aquí vamos a quitar estos me muero por ponerme a probar todos estos ya en mis maquillajes para el día a día y también para presentárselos en shorts apreciar bien y por qué no también ponerlos a prueba para ver cuál es su durabilidad porque recuerden que ahí en la página dicen que son de alta duración así que pues hasta aquí quedamos con mis primeras impresiones sobre estos productos si a ti te gustan los rubores en crema yo creo que estos tonos te van a gustar porque si están bastante pigmentados puedes construir la cobertura encuentras acabados mates satinados entonces siento que sí son productos que te van a gustar y bueno pues hasta aquí voy a dejar este video del día de hoy gracias por haberme acompañado retroalimentame como siempre con tus comentarios yo las veo en futuros videos estamos ya en la recta final del año les he subido mucho contenido diario y pues así vamos a terminar ya este añito para empezar el siguiente ya tengo muchas ideas para el canal se vienen cambios en el cuarto de maquillaje así que esténse pendientes y nos vemos en futuros videos gracias por estar apoyando el canal bye bye